Ua, 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 puu, comenzamos, comenzó ¿Saben que esta cámara es muy rara porque se mueve muy rápido? O sea, yo me muevo demasiado rápido Fum, 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 no se ve, wow Bueno, la cosa es que estamos aquí para decirles tres sencillas cosas Número uno, está que llueve desde ayer y no ha parado Y ya mismo tengo que irme a la universidad porque tengo que dar examen Gracias muchachos, tengo que dar examen y estoy aquí haciendo un video por ustedes ¿Por qué? Porque los amo mucho Bueno, la cosa es que está lloviendo Don Quien Chompita ¿Cómo? Parezco, parezco Este Casa Casa Bueno, esa es la número uno La número dos Es que muchachos Antes de ayer, el 4 de febrero Cumplimos nada más Nada menos, nada de intermedio Nada extraordinariamente, increíblemente Un año Así es Cumplimos un año en YouTube De este proyecto El cual lo inicié Por dos sencillas razones Número uno, estaba aburrido Porque no había entrado a la universidad No tenía nada que hacer Y dije, bueno, vamos a comenzar en YouTube Y número dos Porque a la vez dije Ok, esto me va a servir A mí mismo Porque me he dado cuenta Que gracias a YouTube Gracias a hacer videos Me puedo expresar mejor Yo no soy tan tímido O sea Antes era muy tímido Demasiado tímido Y creo que yo no soy tan tímido Y pues me puedo comunicar mejor Tengo una mejor actitud Y pues gracias Gracias a ti Jovencita O jovencito Que estás viendo O viejito O niñito No sé Que estás viendo este video Gracias Por suscribirte Por verlo Por darle like Muchas 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 gracias ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo me tienen que decir? ¿Qué más dos cosas? ¿O tres? ¿Dos? Bueno No sé qué más decir Me olvidé Me tenía otra cosa que decir Pero me olvidé Pero bueno Tengo que ir a la universidad A dar examen Y Tengo que estudiar Así que Publicamos el estudio rápido Y me voy Tengo algo que decir Es por mi video Se lo juro Se lo juro Se lo juro Se acabó Ah bueno Que en marzo Me corre en mi celular Si Diosito quiere Y si mis padres Lo hacen Posible Mamá Papá Si están viendo esto Ya lo dije Ya está en el video Tienen que cumplir O van a quedar mal ¿Ok? Ok Eh Nos vemos En un próximo video Nos vemos Chau capitán Si